Bajo un sol radiante, decenas de trabajadores se manifestaron en el Ceviche contra Grupo Aldesa, una empresa española señalada por fraude, impunidad y abuso contra las constructoras, empresarios y trabajadores, a quienes bajo amenaza presiona hasta llevarlos a la bancarrota, al no pagarles lo prometido, pero exigiéndoles la rapidez para culminar las obras. El motivo de la protesta es porque ya tenemos tiempo pidiendo que nos paguen unas facturas adeudadas por Grupo Aldesa, Grupo Aldesa se instituye como ADM, Aldecen, bueno, tiene varias razones sociales o varios nombres, y ahorita actualmente va a estar con la nueva China Railway, es su nueva cara de Grupo Aldesa. Tenemos tiempo pidiendo, hemos ido a México, a Río Misisípec, sus oficinas centrales, y cuál hemos tenido la negativa de los pagos. Estos pagos son de anteriores, desde la T4, el H10, Royalton, Palladio, y pues ahorita los planes folios, que es la última empresa en la que ha estado aquí, Aldesa. El argumento tampoco nos lo dicen a nosotros, simplemente no nos pagan. Y aparte de lo facturado, tenemos que hacer cierres y ni siquiera nos dan la cara y prácticamente, bueno, no reciben. Prácticamente quedamos ahora en la ruina porque quedamos endeudados ante el IMSS y ante los de la Secretaría de Hacienda y sobre todo los acreedores y proveedores. Una quiebra total. Total, total. Perdimos todo. Más de 800 trabajadores que han laborado en distintas obras como Son Planet Hollywood, H10, la T4, Hotel Royalton, Palladium, entre otras obras en esta ciudad, expresan la falta de pago. Sí estamos peleando que nos paguen nuestra liquidación y con el ingeniero que estaba ahí trabajando, nos pagó casi dos meses. Pues ya estamos hartos. La verdad, necesitamos con esta pandemia que nos apoyen, que nos paguen. Pues ya tiene rato, la verdad, nos dicen que no tienen presupuesto para pagar. Y sí hay dinero, nada más que no nos tienen pagado. Grupo Aldesa ha cambiado de razón social para evadir las demandas interpuestas. Pero lo cierto es que daña a las constructoras mexicanas, quienes no pueden cumplir con el pago a los proveedores, a sus trabajadores, mucho menos darles finiquito. ¡Suscríbete al canal!